Recibimos con un fuerte aplauso a Liliana Rodríguez, directora de Torrevieja Audiovisual. Buenas noches a todos y muchísimas gracias de corazón por estar hoy aquí, por haber disfrutado estos dos días de estas maravillosas joyas del cine español. Yo el año pasado adquirí un compromiso con vosotros y os preguntaba que si queríais quinta edición de Torrevieja Audiovisual, vosotros me decíais que sí, a mí me han enseñado en mi casa que lo que se promete se cumple. Así que estamos aquí, por vosotros y por amor al séptimo arte. Quiero dar muchas gracias a todos los cineastas que han pasado ese tiempo por aquí, vuestro festival, porque este festival es el festival de Torrevieja, de todos los torrevejenses nacidos y no nacidos, de todos los que se sienten parte de Torrevieja y vienen a nuestra ciudad a disfrutar del cine. Yo quiero dar las gracias porque hemos recibido 568 obras, hacemos una selección muy pequeñita de 10 obras, 5 en animación, 5 en ficción, que se han podido ver en estos dos días. Para mí son todos ganadores, hay que valorar el mejor entre los mejores, que es una tarea nada fácil que han tenido nuestro jurado, Judith Colley, Elisabeth Cabeza y Esteban Crespo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, apoyando este festival, con apoyar este tiempo, para empezar vuestro compañero de arena, tenéis muchísimos compromisos y sin embargo habéis querido estar aquí, porque me diste vuestra palabra y aunque tenéis muchísimos compromisos no habéis fallado. Muchísimas gracias de corazón. Yo este año tengo que agradecer muchas cosas, es decir, todos los años agradezco muchas cosas, pero me gusta ser justa. Entonces tengo que agradecer a la gente que me ha echado una mano, Miguel Enarejos, que lo tengo aquí de PC Telecos, que ha sufrido conmigo muchísimo, a José Enarejos, a Carmen, que la tenemos fuera, Juan Carlos, muchas gracias a ti también, a todo el equipo que ha participado. A ti, Eduardo, por estar cuatro años apoyando el festival y por estar aquí esta noche otra vez, te doy las gracias. Cada uno hace, en la medida de sus posibilidades, tú siempre has querido este festival y has estado aquí hoy. Yo te lo agradezco de corazón vernos a todos unidos. Agradezco de corazón también a que recibieron a una mujer al corte y un ataque de nervios, Alejandro, concejal de Cultura y alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón. Llegó una mujer medio loca, un día al despacho, muy ilusionada y la verdad que no alcanzaba a decir ninguna palabra, nada más que esto no se podía parar. Que esto era el festival de Torrevieja, que era por amor al cine, que era el festival de todos los torrevejenses y de todos los que creemos en... Saben lo que pasa que el cine es una máquina de empatía. Es verdad. Y nosotros, a la hora de escribir, tenemos que ponernos en la piel de todo el mundo, porque sería imposible construir historias sin ponerse en la piel de esas personas. Yo os voy a pedir que me perdonéis todos los errores que cometa esta noche, porque ha sido muy complicado llegar hasta aquí, hemos llegado. Gracias por ceder las instalaciones y por facilitaros el camino para que hoy estemos aquí. Y no me he podido preparar un guión y soy muy mala improvisando, así que os voy a hablar con el corazón, que yo sé que me lo perdonáis. Y bueno, sin más dilación, no me voy a enrollar más. Voy a pasar a presentar a los miembros del jurado. Este año han tenido la difícil tarea de valorar y además hemos visto su última obra, esta obra que hemos visto fuera de concurso, es de Esteban Crespo, que fue el ganador el año pasado de la cuarta edición de Torreviejo Audiovisual y este año viene como jurado. A mí me gusta que todo el mundo esté de un lado y de otro. Es decir, sí, el año pasado te tocó ser juzgado, este año te ha tocado juzgar y sabemos que no es una tarea para nada fácil, es muy complicado. Y bueno, os paso a presentar a Esteban. Esteban... a ver, porque esto sí lo tenía apuntado. No sé de mi humor, eh, pero lo tengo apuntado por aquí. Aquí. Vamos, aparte de que es director, productor y guionista, es miembro de la Academia de las Cortes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, de Estados Unidos. Premio UNICEF del Comité Español Moviliza 2015 por su cortometraje, el que tuvimos el año pasado aquí. Aquello era yo, que se lo dieron hace poquito. Enhorabuena, otra vez, que lo he dicho un montón de veces y enhorabuena por tu trabajo. El Comité Español de UNICEF le dio el premio Moviliza por considerar que esta obra actúa como herramienta de denuncia frente a las violaciones de los derechos del niño. Cortometraje que ha cosechado más de 100 premios, incluido un premio Boya, además de conseguirse nominado los premios Oscar de Hollywood en 2014. Recibimos con un fuerte aplauso al director y guionista Esteban Crespo. Aplausos Bueno, muchas gracias. Bonísima, ¿no? Por dentro, aparte de por fuera. Bueno, estoy encantado de estar aquí. El año pasado me lo pasé muy bien, me trataron súper bien. Este año, por lo que llevamos, también me están tratando muy bien. La verdad es que este festival es un festival que mola mucho, es un festival que cuida mucho el cine, que cuida mucho a los cinematragistas, a los directores y que tiene que continuar, ¿no? Bueno, son cinco años, le quedan muchos más. He tenido la oportunidad de conocer al alcalde y al concejal, parecen gente inteligente, con lo cual estoy seguro de que el próximo año va a seguir existiendo este festival y Liliana va a poder estar un poco más tranquila. Nada, es un placer estar aquí. Gracias. Aplausos Directora, guionista y periodista. Condirectora junto a Esteban Rianbao, que lo he pronunciado, lo he pronunciado bien en Instagram, del largometraje documental Más Cares. Debutó en Chile con otro documental, La doble vida de Fakir. Ha trabajado como periodista, fundamentalmente en el periódico Abui, primero en la sección de política internacional y después como corresponsal en París y más tarde en la sección de cultura y espectáculos especializándose en cine. Actualmente sigue cubriendo para diferentes periódicos, revistas del país, información cinematográfica de festivales como Berlín, Cannes y Venecia. Hoy nos acompaña, yo te lo agradezco de corazón, te he conocido hoy, eres maravillosa. Yo quiero decir una cosa, si hay algo bueno en este festival, aparte de vosotros, de todos los que venís todos los años, es que todos los cineastas que han pasado por aquí, aparte de ser grandes cineastas, son grandes personas. Grandísimas personas. Recibimos con un fuerte aplauso a Elisabeth Cabeza. Buenas noches. Buenas noches, gracias Liliana, gracias a la organización de Torrevieja Audiovisual. La verdad es que no se me ocurre mejor manera de descubrir Torrevieja que de la mano del cine. Así que estoy encantada, como decía Liliana, llevo muchos años así recorriendo festivales y me parece una manera muy interesante de compartir, de vivir el cine, además de verlo. O sea, que feliz de estar aquí y nada, daros las gracias. No ha sido tarea fácil, efectivamente, escoger a los ganadores lo que dicen mucho de Torrevieja Audiovisual y del cine que hacemos en este país. Un beso. Bueno, otra persona que sí es muy especial para mí porque nos conocemos en un festival donde yo era muy pequeñita, muy pequeñita. Ella dice que no, pero yo era muy pequeñita, yo iba con un corto y ella iba con su largo y tenía muchísimos largos. Ella ya ha sido vicepresidenta de la academia y no hizo ninguna distinción, en todo lo contrario. Incluso me cedió el protagonismo, es una grandísima persona. O sea, yo hoy en día la puedo considerar amiga, gracias Yubi. Todo está de corazón, muchísimas gracias por estar aquí. Yo os presento a directora y guionista, vicepresidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España desde 2011 hasta mayo de 2015 y actual secretaria de la Junta Directiva. Fundadora de CIMA, Asociación de Mujeres Gineastas y Dependios Audiovisuales, ganadora del Premio Especial del Jurado en San Sebastián y Premio Nacional de Cultura de la Generalitat de Cataluña con su obra El Issacar. Ha dirigido más de siete largometrajes. Su último trabajo es la película articulada El Último Bale y Baile de Carmen Amaya. Recibimos con un fuerte aplauso a Yudith Colegio. Hola, buenas noches. Comparto la opinión de Esteban, pero digo más, preciosa por fuera y preciosa, preciosísima por dentro. Tenéis una joya, una auténtica joya, no la dejéis de escapar. Bueno, lo de Seria Última es un desastre porque ya lo han dicho todo. Aparte de decir que me encantan esas especies como de... Como de ver a las galaxias que desaparecen en nuestros nombres, que tengo que decirlo porque me parece... Bueno, me encantan. Darte las gracias, Liriana. Darte las gracias por ayudarme, por permitirme conocer a gente tan estupenda. A ti, a toda la organización, pero sobre todo, sobre todo, darte las gracias por organizar Torrevieja Audiovisual. Llevo muchos años en estudio de cine, ¿a qué más? Probablemente. Y muchos años dentro de la academia también y visitando muchos festivales de cortometrajes, como el que esta noche estamos aquí teniendo la enquela de premios. Y realmente no somos conscientes de la importancia que tienen estos festivales. La importancia que tienen para nuestro cine. La importancia que tienen para vuestra ciudad y para las ciudades en las que se organizan. Porque nos dan la oportunidad de conocer lo que se está haciendo en el cine español, en el cine internacional. Y de ver otro tipo de cine que, por desgracia, estamos totalmente invadidos por un único tipo de cine. Cine que viene del otro lado del Atlántico. Y que, por desgracia, no tenemos otra manera de verlo que no sea a través de festivales. Y estos festivales, y en este caso un festival de cortometrajes, es tremendamente importante porque el cortometraje es quizás la obra en la cual los autores somos más libres. Y en la que nos ponemos menos censuras a nosotros mismos. Con lo cual, es quizás donde vemos el alma de los autores y donde vemos un tipo de cine más arriesgado, más diferente, más innovador. Y esto es algo que es muy difícil de ver, imposible prácticamente. Incluso viviendo en grandes ciudades como Barcelona o Madrid, digo Barcelona primero porque soy Barcelona, no con nada. Pero incluso viviendo, o Valencia, viviendo en grandes ciudades también, cada vez nos resulta más y más complicado tener acceso a estas joyas que hemos visto en los últimos días aquí. Realmente ha sido muy, muy difícil elegir porque la calidad es altísima. La calidad es altísima y la presencia además de los cortos que están en estos festivales, luego tiene una repercusión tremenda. Tiene una repercusión tremenda a nivel internacional. Nos da conocer, nos da sentido como país, nos da sentido a nuestra cultura. Nos permite que viajemos y que el resto del mundo nos conozca. Y esto todo empieza aquí. Y empieza aquí. Y en este caso empieza todo el viaje audiovisual. Por eso yo también suplico, por favor, que las autoridades, las instituciones, por algo os ha tocado estar vosotros aquí. Eso es, hace poco que está con lo que toca. Pero esto me gustaría que fuera general. Que las instituciones, las autoridades apostaran por nuestro cine, apostaran por nuestra cultura. Porque es lo más importante que tenemos. Lo más, sin ninguna duda. Bueno, muchas gracias de nuevo. Un torre viejo audiovisual por muchos, muchos años. Antes de pasar a presentar a los premiados, quería decir una cosa que me sorprendía gratamente hace unos días. Y era que me reunía con el alcalde, José Manuel Dolón. Y tenemos una conversación entre llanto. No sé si yo voy a escuchar algo. Soy muy emotiva. Y me sorprendió que, era algo que yo desconocía, que el primer cine club que se fundó en Torredieja fue miembro fundador del primer cine club. Es algo que me ha agradado muchísimo. Así que no podía faltar esta noche. Ahora sí. Recibimos con un fuerte aplauso al concejal de Cultura, Alejandro Blanco. Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad es que desde el Instituto Municipal de Cultura solo puedo estar satisfecho y agradecido a comprobar tanta gente aquí hoy con nosotros. Con lo cual, se lo decía a Liliana, no hay ningún tipo de problema. Y vamos a empezar a trabajar a partir de ahora, a Liliana, por la sexta edición de Torredieja Audiovisual. Una cosa más. No comparto con Esteban Crespo lo que acaba de decir porque, aunque vayamos a tener la sexta y la séptima, los nervios no se van a quitar, segura, segura. Hay una cosa, yo creo que nos pasa absolutamente a todos, ¿no? Todos nos acordamos de las primeras veces. Efectivamente, como decían ellos hace poquitos días, hemos tomado posesión como concejal de Cultura, Instituto Municipal. Y tampoco se me va a olvidar esa primera vez. La primera persona a la que atendí era una chica joven, con la mirada clavada, y que prácticamente en dos minutos me ganó. Entonces, desde ya mismo vamos a empezar a trabajar por el sexto festival y hacerlo cada día, cada día mucho mejor. Premio Mejor Cortometraje de Ficción para Gea. Perdón. Ah, no, ya sabía yo que iba a meter la pata. ¿Cómo que ficción? Premio Mejor Cortometraje de Animación para Gea. Recoge el premio Carlos Escutia, productor de cortometraje. Bueno, pues nada, yo dirijo una escuela de animación en Valencia, que se llama Fender Frame, llevamos seis años, y este es uno de los últimos cortos que hemos hecho, Gea, lo hacen los alumnos. Y, bueno, ya creo que todo el mundo ha hablado un poco de la importancia que tiene este tipo de festivales. No voy a intentar no repetirme, pero realmente es cierto. Es decir, supone para la industria, empezando por los cortometrajes, que es la base de luego el cine de animación, en mi caso, o el cine de ficción, en la mayoría de casos, uno que es el más habitual, pero supone poder colocar en el cortometraje una corona de la Aurel, y eso es lo que da realmente luego prestigio y hace sumar a cada obra puntos y calidad para que luego la gente que participa en ella logre encontrar trabajo. Así funciona, básicamente. Por eso coincido en lo que han dicho los compañeros y les doy la razón en que, bueno, es esencial que existan este tipo de festivales, que exista gente como Lidiana. Realmente creo que estamos todos alucinados con el papel que ha hecho. No sé cuánto se le paga por esto, puede que nada, pero hay que doblarlo inmediatamente, y si no, el presupuesto del festival, por supuesto. Y poco más, simplemente por último barrer un poco hacia casa y comentaros que agradecer que haya una sección de animación, esto es poco habitual en los festivales, suele centrarse en documental, ficción, y que Torrevieja haya decidido apostar por animación, que es una industria enorme también, y sobre todo de gente muy joven, de gente de 20 a 25 años que se mete en animación, en los videojuegos, o es una salida laboral brutal para ellos y además muy divertida. Entonces agradecerlo y ponerlo en valor porque creo que merece la pena. Y nada más, gracias a todos por estar aquí y por supuesto gracias por el premio, es increíblemente bonito, creo que es el más bonito que hemos recibido nunca en las escuelas. Ahora sí. Recibimos con un fuerte aplauso al alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolor García. Va a ser entregado el premio al mejor cortometraje de ficción para No digas nada. Recoge el premio su productor, José Carmona. Buenas noches. Muchas gracias, Miriana. Gracias. Para nosotros es muy importante estar aquí hoy con el cortometraje. Realmente, como han dicho mis compañeros, este es un festival que te da tan muy bien y ya desde la primera llamada de Terafón ya es la profesión que hay. Y bueno, supongo que no es fácil que solo cinco ediciones que se han conseguido un festival entre en el circuito de festivales racional y que todos los productores y todos los distribuidores presenten sus trabajos aquí, pues supongo que no estaría fácil y bueno, y ya en su equipo lo han conseguido, así que, bueno, ahora ya estoy seguro de que también continuará. Por otro lado, para nosotros como productores podéis imaginaros que haber podido contribuir un poquito a que Silvia Vasca pudiera dirigir su primer cortometraje, pues bueno, es como un orgullo, ¿no? Realmente ella es un auténtico doctor vellino, es increíblemente positiva, alegre, profesional y va toda la vida en esto. Y bueno, era como un niño con zapatos nuevos el primer día de rodaje porque iba a dirigir y además iba a dirigir pues a Carmelo Jómez y a Cristina Jiménez. Realmente vemos trabajar a los tres, pues... O sea, yo les diría una cosa, es que bueno, ella hizo un vídeo y creo que nosotros podíamos hacerme uno, porque, ¿no? Podéis hacerme la idea lo que le va a gustar. Lo que le va a gustar. El premio... El premio... Entonces, para que... Vale, pues no sirve. Este es el premio. Esto es lo mejor que yo le he dirigido, que nunca acabas. Así que, os doy la gracia, no me ha quedado. No sé si... O sea, ya como que puesta de aquí, no sé si... Tiene que venir a ir más. Que no son conscientes, cuando le damos el barco piensen que pesa menos y luego se les cae. Pero bueno, están encantados. Yo ahora voy a ceder la palabra al alcalde de Torrevieja, pero antes de ceder esta, para que cierre el acto, quería haceros una pregunta, que era la misma que os hacía el año pasado. Este festival se hace por, y para vosotros, yo puedo ver cine en cualquier momento. Yo siempre he dicho, si yo no soy única en el mundo, si a mí me gusta algo y estoy enamorada de algo porque no me va a gustar a los demás. Así que, ¿queréis? ¿Sexta edición de Torrevieja audiovisual? Sí. Sí. Desde entonces, he dejo la primera, que me han pedido, a hacer posible, principalmente, en nuestro festival, en nuestro festival. Quiero la palabra al alcalde de Torrevieja, José Manuel Dópez García. Muchas gracias. Buenas noches. Creo que está casi todo dicho, pero habría que felicitar, en primer lugar, y agradecer a todas las personas que han participado, fundamentalmente las personas del mundo del cine, directores, guionistas, actores, cineastas en general, las personas que han conformado el jurado, que también proceden de ese mundo, los organizadores indiscutibles que hacen posible que hoy estemos en la quinta edición de este festival audiovisual de Torrevieja. También agradecer a la corporación anterior el haber tenido el acierto de entender que estamos ante un acontecimiento importante y de apoyar un evento que tanto puede servir no solamente a las personas de Torrevieja, a los amantes del cine, sino también a nuestra ciudad en su conjunto, a su promoción y a su desarrollo. Y, por supuesto, agradecer al público el hecho de que hoy esté aquí masivamente llenando esta sala. Da gusto ver una sala de cine llena cuando te acercas a ver una película de estreno a cualquier cine y resulta que hay un día normal, dos, tres, cuatro, cinco personas. Es una pena, pero la realidad parece que va en esa dirección. Es importante el cortometraje es un capítulo muy importante del cine. No es ningún género menor, no hay director que se precie, no hay actor que se precie que no haya trabajado o haya intervenido en la realización, en la producción, en la dirección de un cortometraje y hoy vemos que igual que el gran cine se distribuye por las salas comerciales, por la televisión, por otros medios, por internet, etcétera, etcétera, vemos como también el corto tiene un espacio muy importante y va ganando terreno en la producción cinematográfica. Tenemos muy cerca de aquí en Alfaz del Pi el festival de cortos que me parece, si no me acuerdo si no tengo mala memoria, que va por la 21 edición y que de alguna forma representa un hito en el hacer cultural de nuestra provincia, tiene una dimensión que supera lo que es la producción local, tiene fama no solamente en España sino que ella tiene fama internacional y representa un foro muy importante de divulgación de este tipo de producciones de cortos que se realizan en cualquier punto de España. Desafortunadamente y hoy no lo vemos en esta sala que está llena pero desafortunadamente la crisis, los recortes y fundamentalmente las políticas hechas de espaldas a la creación y a la cultura han hecho que el cine igual que todas las facetas culturales se encuentren en una situación bastante penosa, en una situación de necesidad y estamos viendo como el talento de muchísimos cineastas, de muchísimos actores, de muchísimas personas que se dedican al séptimo arte está de alguna forma pasando serias dificultades y viviendo una penuría no solo económica por el tema del IVA y por otros asuntos similares sino también en la divulgación en las propuestas culturales y en el desarrollo de iniciativas que como la que hoy estamos viviendo en esta sala se producen en diversos puntos de España. Hoy, hace un rato alguien me decía que se está hablando de que las salas de cine que tenemos en el centro de Ociozone están pensando si cierran o se mantienen abiertas. Está claro que esto sería un golpe durísimo. Por eso, ante una situación tan difícil el hecho de que haya personas como Liliana que creo que el trabajo que hace no se lo podremos pagar nunca porque es un trabajo entusiasta es un trabajo con una dedicación plena y es un trabajo de compromiso con el cine con lo que cree con lo que ama nunca podremos pagárselo y por eso yo quiero prestar mi colaboración a partir de ahora como no habló antes de Torrevieja una colaboración que la hago extensiva a todo el equipo de gobierno y al conjunto de la corporación para que este festival de cine este quinto festival de cine audiovisual no se quede en el sexto en el séptimo en el octavo sino que tenga en una dimensión mucho mayor que sea mucho más conocido que tenga muchos más medios y por supuesto por supuesto perdonar las pequeñas incidentes que hemos tenido debido fundamentalmente al cambio de gobierno el pasar de la noche a la mañana de no saber apenas cómo funciona el organigrama de la concejalía de cultura las programaciones que hay cuestas etcétera etcétera ha generado unas ciertas distorsiones que obviamente al final hemos podido superar pero que esperamos que en los próximos tiempos dejen de producirse el compromiso de la nueva corporación y yo creo que de la nueva de la antigua y de las que vengan es que eventos como este que hoy vamos a cerrar esta quinta edición audiovisual del corto de Torrevieja tiene que permanecer tiene que tener muchos más recursos tiene que tener mucha más proyección tenemos que utilizarla para promocionar nuestra ciudad y para dar un impulso a la imagen de nuestra ciudad y obviamente tenemos también que intentar que personas que trabajan de esta forma altruista de esta forma desinteresada y de esta forma amando el cine queriendo sabiendo lo que hacen y fundamentalmente haciéndolo con tanto cariño permanece por eso la apuesta y el compromiso que digo y en esta sala y que me comprometen es que vamos a apoyar esta iniciativa vamos a tratar de que el festival audiovisual de Torrevieja disponga de los medios y tenga una proyección mucho mayor de lo que tiene actualmente pero fundamentalmente queremos que los organizadores y muy especialmente Liliana permanezca con ese compromiso permanezca dando un impulso con esa frescura a este festival de cine que se lo debe todo a ella y a los compañeros y compañeras que están apoyando esta iniciativa y a los compañeros que se lo hagan que se lo haya ganado vosotros porque si no estuvierais aquí sino que si era perecine, no podríamos seguir haciendo esto. Así que muchísimas gracias de corazón y nada, que nos vemos aquí el próximo año.